En Radio Sevilla, Cruz de Guía, pasión por Sevilla. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este lunes 7 de marzo, primer lunes de Cuarema, por lo tanto, cita ineludible en la Catedral de Sevilla, donde desde las 8 el señor del soberano poder en su prendimiento de la hermandad de los panaderos está presidiendo la edición número 47. Ya estamos viendo imágenes a través de nuestra emisión en Facebook Live, la edición número 47, decía, del Viacruz y de las Cofradías de Sevilla. Así es que lo primero es irnos a la Catedral, allí está nuestro compañero José Manuel Peña. Peña, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Paco. Desde el interior de la Catedral, donde ahora mismo se está rezando la duodécima estación, en la que la Cruz de Guía del Cachorro es la elegida en esta ocasión en las hermandades del Viernes Santo, que justo delante de ella está parada ahora mismo al señor del soberano poder en su prendimiento de la hermandad de los panaderos, con los candelabros de guardabrisa ahora mismo totalmente encendidos dentro de la propia bulla de la Catedral, de los cofrades y los devotos que están rezando ahora mismo el piadoso acto del Viacruz y le da una calidez y una luz a la túnica de Rodríguez Ojeda, morada totalmente bordada y que ha sido restaurada recientemente por grandes de León, por lo tanto, es una imagen bellísima, una imagen de paz, una imagen de humildad, una imagen que transmite ahora mismo en el interior de la Catedral, la que nos va a llevar hasta la decimotercera estación, cuando ya suena el martillo de estas andas que comanda el capataz Juan Manuel Martín. Bueno, pues decimosegunda estación en la capilla de San José, ha hecho la lectura de la hermandad de la Sagrada Mortaja ante la Cruz de Guía de la Hermandad del Cachorro. Enseguida vamos a volver a la Catedral, en este Cruz de Guía, en el que vamos a escuchar como las obras de ampliación del metro centro hasta Nervión Plaza, que comienzan el miércoles afectando a vías principales como Ramón y Cajal, en su cruce con San Francisco Javier, podrían trastocar los recorridos del Cerro del Águila y el Sol, aunque no parece que vayan a requerir de un cambio radical de itinerario. También el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, nos hablará de la incorporación de drones en el dispositivo de seguridad para la próxima Semana Santa. Y va a estar con nosotros en Cruz de Guía, Enrique León Serrano, director de la banda de cornetas y tambores Esencia, quien tras la presentación de ayer en la parroquia de San Vicente nos trae sus libros crónicas de una música eterna, un arduo trabajo de investigación sobre la vida y obra de los músicos Alberto Escamel López, Pacuar Sueco Ramos y Ramón Montoya Molina, los creadores del denominado estilo Policía Armada. Hoy, el lunes, de salir a la calle, como estáis viendo, con lo que de nuestras secciones fijas se ausenta, no hay que hacer de esto una tragedia, pero tendremos tertulia y el aiqueo de cierre, hoy con la firma del compañero Pepe Gómez Palas. A todo esto ya solo quedan 34 días, para que sea Domingo de Ramos. Cruz de Guía. Pasión por Sevilla. Son desde la Escolanía María Auxiliadora, que va acompañando al señor del Soberano Poder en suprendimiento en el Viacruz, y nos sirven también para mandar nuestras condolencias al amigo Luis Miguel Martín Rubio, Gran Cofrade, del Cristo de Burgo, de La Macarena, también fue delegado municipal de Seguridad Ciudadana, y, bueno, mandarle las condolencias tras la muerte, la reciente muerte de su madre. A esta hora están ocurriendo cosas. Culto, segundo día del septenario a la Virgen de la Sagrada Mortaja. En San Roque comienza esta hora cabildo extraordinario para la aprobación de los actos del 75 aniversario de la imposición de la corona a la Virgen de Gracia y Esperanza, y el 25 aniversario de su reconocimiento como coronación canónica, actos que se van a presentar mañana, martes, a las 8 y media, en el Salón Colón del Ayuntamiento. Esperemos que no haya ningún contratiempo en su aprobación. En el Cerro del Águila acaba de concluir la veneración al Cristo del desamparo y abandono, y de costaleros tenemos ensayos en la Iniesta, la Paz, y en el Palio de la Sagrada Cena, y Gualá, muy cerquita de aquí, en la Quinta Angustia. En las líneas de contacto con el programa, el correo electrónico cruzdeguía arroba cadenaser.com, nos avanzan las fechas para la salida extraordinaria de la Virgen de las Mercedes de Santa Genoveva por el 25 aniversario de su coronación. Irá a la Catedral el viernes 30 de septiembre, y el día siguiente, sábado 1 de octubre, oficio religioso a la Catedral y regreso al tiro de línea. En Facebook somos Cruz de Guía Sevilla, también hoy, ahí la emisión en Facebook, y en el YouTube de Radio Sevilla, en Twitter, arroba Cruz de Guía Ser, y el WhatsApp de Radio Sevilla, el 609-1606. Nos han mandado un amplio reportaje fotográfico de la nueva túnica para el Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana, presentada ayer en la Capilla de los Marineros. Donada por la familia Hernández Pérez Solano, tiene diseño de Javier Sánchez de los Reyes y bordado de Jesús Rosado sobre terciopelo morado. Esta es la técnica, Borja Troya comienza Cruz de Guía. Nueve y cinco minutos de esta noche del primer lunes de Cuarema. Enseguida vamos a volver a la Catedral con el Vía Crucis, pero antes comentar lo de las obras en Ramón y Cajal y cómo podrían afectar al Cerro y a la Hermandad del Sol. El Consejo ya informó el jueves al hermano mayor del Cerro que se trabaja sobre la posibilidad de habilitar un espacio en la avenida Ramón y Cajal para que la cofradía no tenga que variar su recorrido ya de por sí largo. La hermandad ha planteado utilizar un carril de emergencia como hicieron en 2006 con las obras de la calle San Fernando o pasar por el acerado frente a la Facultad de Económica. Manuel Zamora es el hermano mayor del Cerro. Es posible utilizar algunas de las alternativas posibles para no tener que alterar el itinerario y poder seguir pasando por la Facultad utilizando bien la acera de la Facultad de Económica que es muy ancha como el carril de emergencia que se vaya a dejar en la zona. Las obras y la cofradía del Cerro son de vez en cuando cada cierto número de años pues son un combinado que llevamos sufriendo desde los años 90 con las obras del Puente de la Ramadilla. Es algo que nos toca cada cierto tiempo. Bueno, y parece que este año también va a tocar. El CECO, por su parte, está estudiando esta alternativa y lo supedita todo a las garantías de seguridad. Juan Carlos Cabrera es el delegado de Fiestas Mayores. Poder establecer un pasillo para poder trazar un camino recto que es el que tiene en su itinerario y en este caso poder facilitar el ahorro de esos 20 minutos. Pero claro, si la obra no permite salvaguardar todas las medidas de garantía y seguridad evidentemente no podrá ser posible. La hermandad del Cerro pretende mantener el recorrido no solo por el tiempo de paso que se vería alterado en unos 20 minutos por la situación en la avenida sino por cuestiones logísticas ya que sus nazarenos utilizan los servicios de la Facultad de Económicas. Por otra parte, el delegado de Fiestas Mayores confirmó que la principal novedad en materia de seguridad que esta Semana Santa será el uso de drones para garantizar los aforos o el cumplimiento de los hosteleros. Según Juan Carlos Cabrera esto dotará de información más inmediata a los agentes para actuar en caso de necesidad. Vamos a añadir los drones los drones nos van a evaluar ciertamente que zonas tenemos esas grandes concentraciones o puede haber también como digo, esa concentración de jóvenes o bares que incumplen que saquen la bebida a la calle que de esta forma van a poder tener también una información más instantánea y por tanto ese esfuerzo que se está haciendo por el ayuntamiento todo lo que sea novedoso y complete un sistema que proporcione la seguridad y las condiciones necesarias para que la Semana Santa discurra con esa normalidad creo que es la primera obligación que tiene la administración pública en este caso el ayuntamiento para hacer con su ciudad. Esta medida se unirá a las adoptadas en 2019 como fueron la supresión de veladores el control de botellones en el centro el aforo de calles o el cierre de los bares en determinadas zonas durante la madruga. Son las cuestiones de seguridad con las que parece va a contar el ayuntamiento en la organización de la Semana Santa de este año. 9 y 8 minutos hemos tardado un poquito en repasar esta cuestión de actualidad porque la actualidad nos reclama en la Catedral de Sevilla debemos estar ya en la decimocuarta estación Capilla de la Virgen de la Antigua lectura a cargo de la Soledad San Lorenzo Cruz de Guías de la Hermandad del Sol Peña Así es Paco terminando esta decimocuarta estación es bueno que nos dará paso a la reflexión final en el altar mayor de la Catedral por parte del Arzobispo de la Ciudad de José Ángel de don José Ángel Sáenz en Meneses y ya estamos pues en esta oración final en un bueno pues en unas andas con el Señor del Soberano Poder en su prendimiento de la Hermandad de los Panaderos que entraba en torno a las 8 o menos 5 por la puerta de los palos y a las 8 y 2 8 y 3 minutos comenzaba el rezo del piadoso acto por lo que nos ha llevado pues poquito más de una hora al tiempo al tiempo Peña que te escuchamos estamos pudiendo ver imágenes que nos ha cedido su streaming la Catedral de Sevilla imágenes del streaming de la Catedral poco a poco donde compartimos imágenes con los sonidos que nos trae el micrófono de José Manuel Peña pues ya avanza el Señor del prendimiento el Señor del Soberano Poder en su prendimiento el Cristo de los Panaderos por cierto Paco que bueno que traen las mismas andas que portasen al Señor de la Salud de los Gitanos propiedad las andas de la Hermandad de la Madrugada unas andas portentosas grandes de madera y el Señor que trae un esorno floral bellísimo con claveles alilium rosas retamas hiedras y esas espigas de trigo en señal bueno pues de la Hermandad de los Panaderos con los candelabros de guardabrisa ahora mismo totalmente encendidos los mismos que lleva cada miércoles santo en su paso de misterio de que tengan una altura perfecta para iluminar la tez morena del Señor que tallase que cubiase Castillo de la Astrosis sonidos que nos llegan desde la catedral en el que va a ser el primer acto de este tipo el primer gran acto público la cuarema sevillana del primer lunes de cuarema que presida el nuevo arzobispo llegó al cargo en junio del pasado año así que es el primer viacrucis que le toca y ahora enseguida pues vamos a intentar escuchar las palabras del arzobispo está llegando el Señor a la altura del altar mayor creo ¿no Peña? si ahora mismo pues acaba de pasar está girando la izquierda delante la derecha atrás por el monumento a Cristóbal Colón y ya totalmente pues enfilado con el altar del jubileo para llegar también y girar la derecha adelante y la izquierda atrás y encararse hacia el altar mayor de Santa María de la Sede el altar mayor de Pier de Ancara el magnífico altar gótico donde está pues la titular de la catedral y va avanzando poquito a poco en esta intercesión que hay entre llegar al altar mayor y el coro del templo metropolitano y a todas las cruces de guía alrededor del altar mayor preparadas para esa reflexión final para ese gran primer acto de la Juárez Masevillana como bien dice Paco nada que ver Peña te iba a comentar este vía crucis con lo del año pasado hombre sin restarle mérito a que el Cristo de la Corona en plena pandemia hizo posible que tuviéramos el vía crucis y las confradías pero la verdad que la imagen quedó inmóvil en el altar del jubileo no se pudo mover no hubo itinerancia por el interior de la catedral esto es recuperar la normalidad de nuestros vía crucis es verdad que yo estoy viendo las imágenes de televisión todo el mundo con mascarilla poco a poco la derecha adelante y la izquierda atrás pero esto es lo más cercano a la normalidad si por supuesto no tiene nada que ver un vía crucis estático con todo el mundo sentados en sillas en banco a poder estar todos agolpados al final es lo que queremos estar alrededor y cerca de la imagen que preside el piadoso acto y nos lleva nos retrotrae a otros tiempos si no fuese por la mascarilla podríamos pensar de que estábamos en cualquier otra época del año pasan ahora mismo justo por delante mía tanto el arzobispo de Sevilla como el vicario general el delegado de hermandad de cofradía el delegado de cesano de hermandad de cofradía también viene acompañado del obispo emérito del arzobispo emérito de la ciudad don Juan José Acejo Peregrina que acompaña pues al arzobispo arzobispo actual don José Ángel Ximénez si vamos a intentar Paco buscar un altavo buscar algo donde podamos traer los sonidos de esa reflexión final del arzobispo de Sevilla parece que se detienen las andas con el señor del soberano poder allá frente al altar mayor de la santa iglesia catedral mientras que José Manuel Peña busca una mejor ubicación para escuchar las palabras primeras palabras del arzobispo José Ángel Ximénez en este primer gran acto de la cuarentena sevillana mucha gente en la catedral estoy viendo si, si que hay bastante gente Paco y la verdad es que no tiene nada que ver con lo vivido el pasado año que si había gente pero como comentábamos no es lo mismo estar en un vía crucia estático que un vía crucia en movimiento escuchamos las palabras del arzobispo de Sevilla general de hermandades y cofradías de Sevilla con piedad y fervor hemos celebrado este vía crucis acompañando a Cristo en su pasión y muerte los comentarios nos han ayudado a adentrarnos en el misterio de la cruz también nos ha ayudado en este itinerario hacia el calvario la contemplación de la imagen de Jesús del soberano poder en su prendimiento esta bellísima imagen de Jesús del soberano poder en su prendimiento son imágenes donde la fe y el arte se armonizan para llegar al corazón del hombre e invitarle a la conversión cuando nuestra mirada de fe es limpia la belleza es capaz de representar los misterios de nuestra salvación hasta conmovernos profundamente y transformar nuestro corazón así lo encontramos también en las vidas de los santos mientras avanzábamos con Jesús hasta llegar a la cima de su entrega en el calvario nos venían a la mente las palabras de San Pablo Cristo me amó y se entregó por mí ante un amor tan inmenso y tan desinteresado nos hemos de preguntar qué hemos hecho hasta ahora por Cristo y qué haremos por él a partir de ahora hemos de dar la vida por Cristo y por los hermanos la pasión de Cristo nos impulsa a cargar sobre nuestros hombros el sufrimiento del mundo con la certeza de que Dios no es alguien distante o lejano al ser humano y a sus problemas al contrario se hizo uno de nosotros para poder compadecer el mismo con el hombre de un modo real en carne y sangre por eso en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer de ahí se difunde en cada sufrimiento el consuelo del amor participado de Dios y así aparece la luz de la esperanza queridos hermanos que el amor de Cristo por nosotros aumente nuestra alegría y nos aliente a estar cerca de nuestros hermanos menos favorecidos no pasemos de largo ante el sufrimiento humano donde Dios espera que entreguemos lo mejor de nosotros las diversas formas de sufrimiento que a lo largo del viacrucis desfilan ante nuestros ojos son llamadas del Señor para edificar nuestra vida siguiendo sus huellas y hacer de nosotros signos de consuelo y de salvación sufrir con el otro por los otros sufrir por amor de la verdad y de la justicia sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que realmente ama y sigue a Jesús son elementos fundamentales de la humanidad cuya pérdida destruiría al ser humano mismo que sepamos acoger estas lecciones y llevarlas a la práctica miremos para ello a Cristo camino del calvario a Cristo colgado en el árbol de la cruz pidámosle que nos enseñe esta sabiduría misteriosa de la cruz vida y salvación nuestra la cruz no fue el desenlace de un fracaso sino el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa que la propia vida el padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su hijo crucificado por amor la cruz representa este amor del padre y de Cristo a los hombres a cada uno de nosotros volvamos también nuestra mirada nuestros ojos a la virgen maría que en el calvario nos fue entregada como madre supliquémosle que nos sostenga con su amorosa protección en el camino de la vida en el via crucis de la vida en particular cuando pasemos por la noche del dolor para que alcancemos a mantenernos como ella firmes al pie de la cruz si nosotros hubiéramos podido estar allí en las calles de Jerusalén quizá hubiéramos huido como los apóstoles quizá hubiéramos defendido a Jesús quizá le hubiéramos ayudado a llevar la cruz como Simón de Cirene que este ejercicio piadoso del via crucis nos impulse a vivir más unidos al Señor buscando su voluntad recibiendo su gracia como amigos suyos como sarmientos unidos a la vid que este via crucis nos impulse a ayudar a Jesús siendo sus cireneos en el momento presente como en la parábola del juicio final podemos preguntar al Señor cuando te dimos de comer y de beber cuando te hospedamos cuando te vestimos cuando te fuimos a ver preso o enfermo y Él aquí y ahora nos responde cada vez que lo hicisteis con uno de mis hermanos más pequeños lo hicisteis conmigo Él está presente en los pobres en los enfermos en los presos en las personas sin hogar ahora está presente especialmente en nuestros hermanos de Ucrania ahora está presente especialmente en nuestros hermanos de Ucrania ya que están pasando un via crucis tan doloroso que no les falte nuestra ayuda de nuevos cireneos así sea bueno pues ahí está la referencia al conflicto en Ucrania tras la invasión rusa han sido las palabras finales del arzobispo de Sevilla José Ángel Saimenece vamos a aprovechar para despedir a Peña después de bueno traernos los sonidos de estos instantes finales del Viacruz Peñita muchísimas gracias gracias a ti Paco y bueno a todo aquel que no haya tenido todavía la suerte de poder ver al señor del prendimiento por las calles que sepan que hasta las 11 y cuarto usted ha previsto que no entre en la capilla de San Andrés por lo que nada más salir por la plaza Virgen de los Reyes cogerá a tomar a por placentines por Franco hasta llegar a la plaza de El Salvador la calle Cuna y a Orfila por lo tanto todavía tenemos noche de traslado en la ciudad de Sevilla en este primer lunes de Cuaremas un fuerte abrazo Paco con un consejo abríguense porque hace vientecito y hace viento fresco hay que llevar ropita porque si no van a pasar un mal rato es verdad incluso da posibilidad de precipitación en esta madrugada ya del lunes al martes pero no debe de afectar no debe de afectar a la bueno el regreso del señor de los panaderos muy bien lo dicho Peña gracias a ti Paco un fuerte abrazo Cruz de Guía Pasión por Sevilla este año no lo dejes para última hora ven ya a la Casa del Nazareno túnicas y capirotes a medida escudos bordados complementos todo para el costalero vendemos las telas de todas las hermandades ruán sargas lana rasos terciopelos la Casa del Nazareno en calle Matacas 41 puerta Osario y en lacasadelnazareno.com recuerda en el 41 de Matacas no tenemos sucursales Cruz de Guía Pasión por Sevilla y a las 9 y 22 minutos mientras suenan estas sones de cornetas y tambores de la Marcha Virgen de la Paloma de Alberto Escame aprovechamos para saludar a Enrique León Serrano director de la banda de cornetas y tambores Esencia quien como os decía al principio tras la presentación de ayer en la Parroquia de San Vicente nos trae su libro Crónicas de una Música Eterna un agudo arduo trabajo de investigación sobre la vida y obra de los músicos Alberto Escame Pascual Zueco Ramos y Ramón Montoya Molina que no alegre que muchas biografías decían que era Montoya alegre y su segundo apellido era Molina esto nos lo va a explicar mejor que yo Enrique León amigo Enrique que tal buenas noches que hay buenas noches Paco bienvenido a Cruz de Guía muchas gracias además a traer un trabajo tan rico porque me decías que esto es el fruto de 15 o 16 años de investigación si bueno es el fruto de 15 o 16 años que realmente cuando empecé a darle forma al trabajo la investigación es de toda la vida lo que pasa es que cuando cuando tienes una serie de documentos en la mano y unos archivos ves que que no coinciden los unos con los otros ya tienes que darle una forma correcta y verificarlo y contrastarlo para que para que al público al cofrade llegue la verdad de todos de estos tres autores porque ¿cuánto tiene de reivindicativo de estas tres figuras de Alberto Escámez Pascual Sueco y Ramón Montoya y me refiero a cuánto tienen estos hombres creadores del estilo policía armada ¿se lo debemos a ellos? se lo debemos evidentemente evidentemente a ellos también se lo debemos a todas las personas que después que ellos han venido al mundo de la música procesional dándole su su evolución como en este caso la del maestro bienvenido Poyes Oliver que lo tenemos hoy aquí también ¿sabes? y Alberto Escámez fue el creador indiscutible del género luego Pascual Seco Ramos llegó a la ciudad de Málaga casualmente iba con la compañía con la compañía de variedades de Matías Corsada Matías Ñañez Jiménez ¿sabes? y por un avatar de la vida la señora iba en estado y dio a luz allí en Málaga en el año 1948 se tuvo que quedar en Málaga en un hotel Matías Corsada le pagó el hotel hasta que se pusiera mejor la señora pero se quedaron allí hasta el año 51 y allí pues viendo las obras musicales que creó Alberto Escámez para la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga pues dio su matiz y evolucionó la misma obra que ya estaba esa de Alberto Escámez la evolucionó por ejemplo ahí tenemos la marcha de la soledad que conocemos todo el mundo como la soledad de San Pablo que realmente se llama la soledad esa marcha fue la revolución que hoy en día está adelantada a su tiempo una composición que está adelantada a su tiempo y precisamente la primera vez que se interpretó fue aquí en el año 1982 la montó en la banda de la cigarrera del Parque de los Príncipes el maestro Bartolomé Gómez Meliá y fue la primera vez que se interpretó en la historia por lo tanto el creador del estilo Alberto Escámez el continuador del mismo y perfeccionándolo lógicamente Pablo Sueco Ramón ¿qué papel juega Ramón Montoya? Ramón Montoya es el verdadero apóstol de la música procesional es el que expande la música la trae aquí a Sevilla bueno la trae aquí a Sevilla la difunde aquí en Sevilla y ya todo el territorio nacional Ramón Montoya Molina es un músico de la banda de la Policía Armada que llega a la policía en el año 1941 en este caso el maestro Antonio Díaz lo llama en el año 1949 antes de que él se retirase para formar parte de la dirección musical de la banda de la Policía Armada hicieron una gestión se trajeron las partituras de Alberto Carmen López y Pascual Socorramo aquí a Sevilla que estuvieron tres o cuatro años en Sevilla las partituras ya sabemos estaban un poquito hasta que en Málaga la reclamaron en este caso el comandante Sao Virón reclamó las partituras y se le fueron de vuelta a Málaga pero antes de esto pues transcribió Ramón Montoya las obras y él hizo algunas obras más también emulando el estilo de Escami de Pascual Socorramo las conocemos todos como Sagrada Lanzada por ejemplo o Cachorro o Humilladero ya comentamos el otro día que Humilladero es el título original y además curiosamente que eso no se sabe en Sevilla todavía la marcha el Humilladero está dedicada al Cristo de la Salud y Buen Viajes de San Esteban y Camino del Carvalio a San Roque en este caso aparte de la producción musical de cada uno de estos autores los que has centrado en tu estudio te habrá permitido conocer cosas de ellos hasta ahora desconocidas o contactar con familiares de ellos claro lo más apasionante sin duda ha sido el descubrimiento de la familia de Ramón Montoya Molina Ramón Montoya Molina pues es un señor que nació en Loja en 1918 pasó muchas necesidades porque la policía armada en aquella época era la guardia de asalto empezaron como la guardia de asalto y los sueldecitos bajitos como los profesores y demás pasaron mucha miseria cuando fueron de Cina Granada estuvieron viviendo en una habitación en la calle Labadero de la Cruz de Granada y de allí ya fueron para Sevilla y se alojaron aquí en la barriada Santa Teresa de Amate la barriada humilde de Sevilla ¿sabes? las hijas ellos tenían una educación religiosa tremenda ellos eran catecúmenos en este caso Ramón Montoya Molina la señora eran catecúmenos y claro esa educación religiosa se la entrenaron a sus hijos tenía dos hijas y un hijo en este caso y precisamente el contactar con las hijas ha sido muy emocionante las hijas una nación en 1946 que es la madre María Cristina del corazón de Jesús y la otra es la madre inmaculada de la Santa Fe ellas son carmelitas descarsas del convento de Amposta del sagrado corazón de Amposta y en Tarragona y ha sido emocionante cuando me puse en contacto con en este caso con la madre María Cristina del corazón de Jesús fue muy emocionante y me dijo en ese momento mi padre a la hora de almorzar nos reunía en casa y nos decía alegremente que cualquier día sería famoso por su música y le dije pues madre si lo es realmente y hoy se le está haciendo justicia con su nombre y sus dos apellidos reales que bonito dime una cosa porque antes de que Alberto Escame trajera el estilo malagueño está claro que nace en Málaga este estilo que denominamos policía armada eso nace en Málaga después se perfecciona aquí y es cierto que ahora somos referente en todas las Semanas Santas de España de cómo se tocan aquí las marchas de cornetas y tambores pero el estilo malagueño llega aquí antes que se tocaba aquí bueno antes se tocaba recortes de marchas precisamente para bandas de música pequeños recortes las bandas de cornetas y tambores eran muy limitadas existían más bandas de música en ese caso que de cornetas y tambores pero siempre se tocaban se interpretaban algunos temas así de corte militar efectivamente los toques del corneta Rafael con su requerido la brigada Rafael era un la artillería la banda de artillería comandada por la brigada Rafael Macías Borrán era una banda que abría paso en las hermandades no era una banda de acompañar a paso por lo menos yo no tengo datos de que acompañar ningún paso eran unos toques de clavines unos toques más castrense pero aquí las bandas eran muy reducidas y además con muy mala calidad las bandas de cornetas y tambores que había eran con muy mala calidad todo ha ido evolucionando hoy en día las bandas de cornetas y tambores o denominadas de cornetas y tambores son verdaderas sinfónicas hoy vamos por la calle y estamos viendo y estamos escuchando un sonido impresionante esto no se podía vamos no se lo podía imaginar nadie pero ya te digo que eso es lo que se interpretaba entonces en la Semana Santa pero no de Sevilla sino de toda España la de Málaga empezó a interpretarse en el año 1923 por ejemplo la marcha que se ha escuchado antes en la banda sonora del programa que es la Virgen de la Paloma es una marcha del 24 y dentro de un par de años va a cumplir un siglo de antigüedad y es una marcha que se sigue interpretando la primera marcha que se interpretó o que se compuso para cornetas y tambores o se adaptó para cornetas y tambores fue la milagrosa que es de 1923 que el año que viene ya es el 100 aniversario ya empezamos a cumplir 100 años con algunas marchas igual que empezamos a cumplir 40 años con algunas marchas del Maestro Bienvenido yo me acuerdo cuando se montó la primera vez una marcha del Maestro que se montó en el Parque de los Príncipes y si no me creo recordar si quiero recordar era Soberano Poder que era una marcha de agrupación musical era Soberano Poder luego ya llegó Virgen de la Victoria Virgen de la Salud Requiem y ya llegó ese hombre hoy le debemos la música que tenemos hoy en Sevilla se la debemos a él y a Francisco Javier González Río por ejemplo y a muchos autores Pedro Pacheco Palomo afortunadamente esto va por etapas y tú te has centrado en los orígenes de ese estilo claro es que había que conocerlo nosotros tenemos que saber de dónde venimos para saber hasta dónde podemos llegar hasta dónde podemos llegar dime una cosa gráficamente el libro supongo que también resultará muy rico ¿no? hombre gráficamente tiene alrededor de unos 280 o 300 registros gráficos entre documentos y fotografías yo afortunadamente pues al tener el contacto que tengo con la familia que todas todas las historias están prologadas y verificadas por miembros de la familia incluso los hijos las nietas es decir que todo está verificado para que se sepa su veracidad ¿no? por lo menos lo que es la vida personal la vida profesional también hay hay comentarios hay discípulos de ellos ¿no? que también que también hablan ¿no? o se cuentan historias que la han contado ellos ¿no? en el libro porque en el libro la historia no la cuento yo la historia la cuentan los que han vivido esa historia ¿no? y claro y es como la forma de enriquecerlo ¿no? gráficamente viene todo prácticamente algo más de todo el álbum de la etapa de Alberto James yo soy poseedor en este caso del diario profesional de Alberto James vamos lo que es el diario claro evidentemente en un archivo escaneado y demás ¿no? tengo todos los recortes de prensa que conocí los maestros tengo todas las fotografías de Pascual Sucorramos tengo todas las fotografías de la familia de Ramón Montoya Molina ¿sabes? y algunas más y algunas más altas de defunción altas de nacimiento lo tengo todo incluso hojas de DNI ¿sabes? es que para hacer un trabajo de esta índole te tienes que documentar porque si no ya sabes que aquí en Sevilla esto gusta mucho y en Andalucía ¿no? aquí te voy a salir cualquier día otro y desmentirte precisamente lo que tú has creado ¿no? y yo he tardado 15 años porque a mí no me gusta que me desmienta nadie nada ¿me entiendes? y un trabajo que por lo que nos estás contando tiene mucho de hacer justicia ¿no? a estos tres autores tan fundamentales en nuestro estilo de las corrientes y tambores por cierto escoger una partitura de alguno de estos tres de Alberto Escame de Pascual Sueco de Ramón Montoya las marchas a las que te has referido y montarla ahora con nuevas voces ¿eso está bien? el lícito bueno el lícito es todo todo lo que no sea debaratarlo ¿y en el fondo la partitura? en el fondo la melodía principal hay que respetarla yo sin duda alguna la melodía hay que respetarla hoy en día hay unas formaciones musicales que por mucho que queramos tiene tiene mucha instrumentación tiene mucho viento metal y esas obras tienen que enriquecerse en un momento dado o se enriquecen ¿no? por la autonomía de las direcciones musicales luego hay formaciones musicales que si las respetan un poco más en su línea normal pero siguen añadiendo instrumentos musicales de viento metal por ejemplo en este caso las tres caídas interpreta el clásico muy plano muy como es realmente lo que pasa que se le ha añadido otra profundidad evidentemente que son las instrumentaciones pero hoy en día hoy en día lo importante y para siempre es respetar la melodía principal luego también tampoco añadirle mucho mucho de armonía porque la armonía se puede añadir pero no se puede hacer florituras no se puede hacer otra contramelodía que también hay clase y hombre a mí eso particularmente como aficionado eso a mí no me gusta nada ¿no? pero en fin ¿la más cercana a la pureza es esencia? la más cercana a la pureza es la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga eso indiscutiblemente ellos tienen el paso de tambor el tambor de cola ellos trabajan con un compás diferente es como nació las cornetas y tambores y aunque los bomberos de Málaga sacaran otra cosa que yo creyese que no es lo puro para mí la banda del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga es la más pura de toda España además sigue existiendo ¿no? y la más antigua y la que gracias a ellos o gracias a sus orígenes hoy no tocamos la flauta en Semana Santa hoy tocamos las cornetas y tambores ¿y en Sevilla quién es la más pura? esencia bueno yo no puedo decir otra cosa hombre oído pura instrumentalmente hablando la Centuria Macarena también es una banda de cornetas y tambores en este caso he añadido otro tipo de cornetas que son cornetas que se puede decir que es pura también porque son cornetas lo que pasa es que son cornetas con la escala cromática completa tienen tres pistones y yo quiero recalcar que son cornetas para que la gente no piense que son trompetas nosotros aquí en Sevilla que somos muy rústicos para esto nosotros si vemos algo con tres pistoncitos decimos que es una trompeta sea corneta o no sea corneta pero realmente son cornetas pero con cornetas de transposición o con cornetas de llave como decimos aquí la más pura es esencia no me cabe más remedio que decirlo no quiere decir con eso que interprete mejor ni interprete peor simplemente instrumentalmente hablando de la más pura pues ya aprovecho te pregunto como está la banda después de los dos años de pandemia sé que tenéis un concierto el viernes en el Santo Ángel en homenaje a Martínez Montañez autor del Cristo de los Desamparados el Cristo de la Sopa y ahí vamos ahí vamos a tener oportunidad de ver como está la banda como se encuentra bueno pues la banda se encuentra como se encuentran todas las bandas corriendo mucho todas las bandas se están promocionando todas las bandas se están promocionando muchísimo que me parece correcto pero claro al final lo que cuenta es el sonido al final lo que cuenta es el resultado de la banda en la calle yo creo que todas las bandas afortunadamente hay mucha gana hay quien ha aprovechado a lo mejor esto del COVID para hackearse un poquillo de los ensayos y demás pero vamos eso pasa con todas las bandas con todas las formaciones la banda está bien la banda está es una banda que tampoco tiene mucha complicación son gente muy profesionales hay gente que hay gente que no están igual que en todas y hay gente que han venido nuevas y están dando un resultado magnífico yo aconsejo a ustedes que vayan ahí el día 11 a las 9 de la noche al Santo Ángel vaya a escuchar un repertorio de los que nos enamoraron en los 90 un repertorio selectivo seleccionado en este caso se interpreta también la marcha Macarena del maestro Bienvenido Poyes Oliver que se interpreta con la primera versión nosotros tocamos la primera versión de Bienvenido Poyes ¿por qué? porque algo tiene que quedar algo tiene que quedar y nosotros pues precisamente intentamos recuperar el origen de la composición musical que ese es el origen real luego lo demás son arreglos musicales Bueno Enrique vamos terminando y tú me podrías decir como Paco Umbral creo que fue yo he venido aquí a hablar de mi libro claro eso lo dije hace poco bueno del libro hemos hablado pero no te he preguntado por si hay alguien interesado en adquirirlo adquirirlo en la plataforma Amazon ¿sabes? ¿el precio? 36 euros el pasta blanda el pasta dura ni lo digo son 65 euros es una barbaridad yo ese precio no lo he puesto pero es así yo lo aconsejo que lo pidan a Amazon yo lo tengo también al mismo precio es decir el pasta dura lo tengo yo un poquito más arreglado ¿sabes? pero el pasta blanda también me lo pueden pedir a mí pero en Amazon si no quieren pagar gastos de envío que me lo piden a mí que yo no le voy a cobrar gastos de envío ninguno Bueno y Enrique se le encuentra fácilmente los bomberos de Pino Montano enfrente el bar Air 080 cuando veáis a dos policías allí preparados con los perros y con las porras allí Enrique ha sido un placer tenerte aquí con nosotros un placer para mí que me hayáis llamado y además tú sabes que yo a ti te conozco de hace muchos años y para mí es un honor siempre venir a la cadena a ser muchas gracias muchas gracias de verdad y suerte con ese libro Cruz de Guía Pasión por Sevilla Este año no lo dejes para última hora ven ya a la Casa del Nazareno túnicas y capirotes a medida escudos bordados complementos todo para el costalero vendemos las telas de todas las hermandades ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos la Casa del Nazareno en calle Matacas 41 puerta Osario y en lacasadelnazareno.com recuerda en el 41 de Matacas no tenemos sucursales Cruz de Guía Pasión por Sevilla 21 y 40 minutos de la noche mientras despiden nuestros contertulios a Enrique León con efusivos abrazos pues poco a poco van a ir ocupando los asientos de Cruz de Guía comento yo algunas noticias la primera hace relación a la hermandad del dulce nombre de Bellavista porque si no encuentra medios económicos para montar una carpa en el solar de su parroquia desde la que puedan salir sus pasos el próximo viernes de Dolores estaría barajando la posibilidad de sacar sus imágenes en andas que sí cabrían por la puerta de la parroquia del Sagrado Corazón donde están acogidos por las obras en su templo mira más zonas de conete y tambora en este caso zonas macarenos en Triana la centuria macarena va a recibir con sus zonas al señor de las penas y a la virgen de las penas a las puertas de la parroquia de San Jacinto en su traslado del próximo domingo tras la asunción del quinario traslado a su capilla después la centuria chica abrirá el cortejo la oliva la oliva acompañará a las imágenes ya en las calles y recordamos que la centuria chica también va a abrir el cortejo ante la cruz de guía de la estrella el próximo domingo de Ramos y de la agenda pues nada la tenéis todo completo en la página web en la noticia del cruz de guía de hoy si acaso vamos a destacar que mañana San Roque a las ocho y media en el salón colón del ayuntamiento presenta los actos conmemorativos del 75 aniversario de la imposición de la corona a la Virgen de Gracia y Esperanza y el 25 aniversario de su reconocimiento como coronación canónica actos que se están aprobando precisamente esta noche en Cabildo de Hermanos vamos a seguir de la tertulia pero vamos a hablar antes y de esto hablamos porque si hubieran sido costaleros ensayando sin mascarilla seguro que estarían en todos los telediarios y no haría falta que lo tratáramos aquí en Cruz de Guía pero resulta que un grupo de costaleros intervinieron el viernes en el rescate de una familia durante el incendio de su vivienda en la calle Maravillas y tenemos contacto con su capataz Javier Páez capataz del palio de la Virgen de los Servitas del palio de los Servitas buenas noches hola buenas noches Paco es así ¿no? un grupo de tus costaleros tuvieron que echar mano es así bueno fue el sábado al mediodía sí fue el sábado durante la igualdad estamos citados en la capilla y por motivo del COVID pues decidimos este año igualar en los corralores que hay en la calle Castellar sí sí entonces al llegar a la calle Castellar a la altura de la esquina de Juan Maravillas vimos que había alboroto y vimos que salía humo de un primero un piso bueno en principio preguntamos los bomberos ¿ya vienen los bomberos? pues bueno pero de buena primera escuchamos gritos de socorro dentro y una chica comentó que había una persona mayor dentro y entonces pues automáticamente tres miembros de la cuadrilla uno de ellos mi hijo Álvaro pues no se lo pensaron y se fueron para arriba para sacar a la mujer y le echaron una manta por lo alto y bueno afortunadamente la sacaron y bueno una vez que estaban abajo la mujer dijo que tenía un perrito arriba y fueron a intentar subir para rescatar al perro pero ya no pudieron ya estaba el fuego ya no lo dejaban y en ese momento aparte también llegaron ya los bomberos que fueron los que sacaron al perrito pero bueno el piso estaba destrozado por completo de hecho mi hijo la suela de zapatillas de deporte que llevaba la tenía derretida por completo pero bueno fue una cosa afortunadamente salió bien porque ni ellos sufrieron daño y la mujer y la señora tampoco sufrió daño pero bueno es un episodio bastante curioso que ocurrió bueno pero que muchas veces estas cosas no salen si hubierais hecho el ensayo y va alguno sin mascarilla seguro que sale en las portadas de todos lados por eso hemos querido comentarlo aquí es verdad que la asociación de vecinos San Marcos lo destacó en su cuenta de twitter en el primer momento sí porque han estado los bomberos ha estado protección civil pero acordémonos de los héroes los costaleros que han salvado la vida de esta familia sí bueno la verdad fue esa en la primera noticia de emergencia de Sevilla no comentaba nada de esto y ayer me quedé yo muy sorprendido cuando me hicieron llegar una captura de pantalla del Tui que había hecho la asociación del destino de San Marcos y de hecho cuando terminó la igualdad mi hijo vio a la señora que estaba allí abajo de su casa y la señora se la abrazó llorando diciéndole que ahí tenía su casa para lo que ellos quisieran que estábamos agradecidos en fin fue una cosa bastante emotiva también fue un riesgo porque yo he visto fotos del piso por dentro y el piso por dentro ha quedado completamente carcinado o sea que ellos corrieron un riesgo bastante grande pero bueno en ese momento ellos no se lo pensaron cuando escucharon que había una señora adentro primero que hicieron fue meterse dentro del bloque y subir el primero y gracias a Dios la sacaron bien bueno pues darle la enhorabuena por ello a los chavales a los costaleros que hicieron sin duda una hazaña el sábado cuando estaban en torno a su hermandad de los servitas Capatá muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Cruz de Guía muchas gracias un abrazo te debo un ángel Antonio ahí 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 gracias un abrazo venga y ahora sí tiempo de tertulia bienvenido Pueyes qué tal buenas noches bien ve buenas Luis Chamorro buenas noches buenas noches Manolo Romero qué tal buenas noches muy buenas noches Pepe Anca qué tal buenas noches hola buenas noches nos ha llegado al principio nos ha escuchado a tu hermano mayor hablando de posibles soluciones para para el Marte Santo las obras en Ramón y Cajal en el cruce con San Francisco Javier viene a decir todo que va a haber un carril de seguridad y no va a tener que la cofradía cambiar de itinerario y que si acaso el acerado de empresariales que es bastante amplio por ahí se podría ir y con eso no pierde la ocasión de que los nazarenos pues puedan pasar a los servicios de económica y empresariales contentos pero bueno cada año lo ponen más complicado hombre es que este año ya no sé qué más puede ocurrir porque después del acuerdo impositivo que hemos tenido que sufrir también con ese recorrido y además hará esto pero bueno aquí estamos para lo que nos ha hecho en el alto qué más puede pasar no se pensará no yo es que me gustaría tomar o retomar las palabras del presidente Paco Vélez que quizás sea el año menos apropia para este tipo de cosas pero bueno al actual delegado de urbanismo ya le he dado yo mis queas particulares lo podría haber aplazado 15 o 20 días después de Semana Santa que no creo que el metro no le pasará que tampoco queda tanto para la Semana Santa pero en fin son las cosas que ocurren las obras empiezan el miércoles y habrá que aceptarlo bueno jornada de Vía Crucis qué os parece el que bueno habéis visto el Vía Crucis habéis visto el Señor volvemos a ver imágenes estas son ya en diferido son las imágenes que antes nos ha mostrado el Cabildo Catedral a través de su Vía Streaming y cómo ha aparecido el Vía Crucis donde yo voy a poner un pero voy a ser yo el primero en mojarme he visto al Cristo como bajo no sé si es que le faltaba altura al monte o los candelabros de guardabrisas eran tan altos que a mí me ha dado la impresión la primera impresión que tuve digo que viene de rodillas y es que lo he visto bajo bueno yo lo he visto lo he dejado justamente en la novena estación me parece que estaban en el momento rezándose en la catedral y me he venido ya rápidamente para aquí la verdad es que por las naves catedralicias la impresión era magnífica porque además precisamente los farol los farol iba a decir perdón los candelabros del paso de Cristo que son bellísimos como son bajos para el paso a la sanda a mi juicio le venían muy bien porque claro si no el Cristo que además tiene una te muy morena se hubiera visto con dificultad en la iglesia catedral que no estaba muy iluminada por las naves allí por lo menos el efecto donde yo lo he visto era un efecto magnífico porque gracias a tanta iluminación como tenía como daban tenía seis candelabros el paso de las andas pues la verdad es que iba muy bien iluminado aparte también ha favorecido que el señor llevara esa túnica abordada recién restaurada que quiera que no también el brillo del oro de la túnica también resalta un poco las facciones del señor y lo destaca a mi me ha me ha resultado un vía crucis pues yo creo que bastante como suelo decir en estos términos bastante edificante cuando dicen que se han visto las imágenes además las imágenes cantas que se decían que la la catedral poco más o menos que estaba con poca gente aquí se ha visto clarísimamente que no de poca gente nada yo creo que allí y la gente con un respetuoso silencio siempre hay murmullos siempre hay quien habla siempre hay quien te pregunta algo y educadamente tienes que responder en voz baja pero la verdad es que la impresión que traigo es muy buena solamente me ha llamado la atención que llevara el preste y el acompañamiento del preste por delante de las andas en la catedral no sé por qué y detrás de las andas es donde iba esta vez el señor arzobispo y el arzobispo emérito con algunos canónigos iban detrás de las andas mientras que siempre creo que eso es siempre así una vez que llegan las andas a la catedral pero si me ha llamado la atención que el cortejo entero con el preste iba justamente delante de las andas bueno más impresiones de lo que habéis podido ver disfrutar lo que he visto o visto aquí claro lo que he visto aquí ahora mismo en la televisión es de lo que puedo hablar y bueno de algún modo esa circunstancia de la que tú hablas de la altura quizás a lo mejor tiene que ver entiendo con con ver al Cristo nosotros estamos acostumbrados a verlo extremadamente en alto también puede ser claro y ahora me figuro pues que con el tema de la andas lógicamente pues hay una variación yo lo que quiero referir es que es una cosa que hace muchos años hablábamos que es la primera imagen de Castillo de la Astruci esta es la primera imagen de Castillo de la Astruci que preside un vie cruce claro cuando la imagen de Jesús Méndez de la Astruci de Torreblanca salió se comentaba que nunca había salido una imagen de Castillo y sin embargo pues ya esta es la primera de Castillo de la Astruci que sale no sé ahora si el dato es o no es correcto pero que hay mucha mucha imagen mucha imagen cristífera de Castillo y bueno es la primera la primera que tenemos la oportunidad de ver y lógicamente pues la satisfacción que tienen los hermanos de los panaderos la alegría que tienen y que se les nota en la cara ya vimos al hermano mayor aquí la semana pasada y desde luego es lo que lo que tiene una hermandad muy populosa dio un dato tremendo el 65% de la de la cofradía es menor de 18 años y se notaba en el cortejo de hoy mucha gente joven portando esos cilios morados habría que quedarse con eso Bienve Manolo Bienve y Pepe que todavía no habéis hablado con el hecho de que ha sido el reencuentro de muchas cosas esta tarde de hoy ¿verdad? de los que lo hemos visto en la calle el día estaba bueno fresquete con viento pero apetecía salir ese reencuentro no nos ha venido bien Hombre yo también como Luis lo he visto aquí al llegar en las imágenes de televisión y antes en casa estaba viendo la retransmisión que estaba haciendo de 7 de televisión y el reencuentro con con lo que tanto hemos añorado ¿no? el principio de de lo que todos queremos porque parece que no ha pasado el tiempo ¿no? y si ha pasado el tiempo se han ido muchas personas queridas y pero bueno yo que sé el corazón se viene arriba y y se pone otra vez en disposición de celebrar la semana santa a mí la verdad que me me ha emocionado Pepe pues por no repetir todo lo que se ha hecho ya yo me quedaría con el vía cruce del reencuentro con la normalidad el reencuentro de Sevilla con una imagen titular de una banda paseando o haciendo el ejercicio y voy a conducir por las calles de Sevilla le pondría también el fuego y la énfasis a la participación hay mucha participación y dentro de la cátedra también para aquellas personas que muchas veces han puesto en duda o han puesto un poco en solfa de que bueno poco más que la gente se iba a otro sitio en vez de acompañarlo y sobre todo también destacaría que augura una semana santa pletórica para la ciudad para cada uno de nosotros para los cofrades y para todos los que estamos enamorados de este tipo de cosas entonces buen inicio buen augurio y muy buenas perspectivas y yo felicito sinceramente la hermandad de los panaderos porque además como lo expresó el otro día el hermano Mayaquí después de sus circunstancias personales creo que estará gozando y seguramente después su escrito también le ayudará a recuperarse antes esta mañana lo he visto yo en la capilla y en la calle Orfila no pude después hablar con él porque comenzaba una misé cuando me dieron paso no pudimos hablar con él pero estaba radiante de felicidad era un hombre plenamente feliz oye el formato del vía cruzi yo creo que este formato de las 14 estaciones dentro de la catedral llegó para quedarse pero veríais posibilidades de o veríais mejor que se rezaran las estaciones en los traslados en la calle ayudaría más a que la gente se centraran en el piadoso acto del vía cruzi porque después no todo el mundo entra en la catedral ya me he manifestado aquí en otras ocasiones sobre este particular yo creo que reflejaría mejor el propio sentido racional del vía cruzi que implica un itinerario un camino el hecho de que alguna de las estaciones se rezase en el recorrido de traslado al Cristo si no se quiere evidentemente que fueran todas o si se quiere que se remate en la catedral que allí fueran las últimas y que algunas se rezasen en el camino de ida y si no incluso que empezasen a la salida y se terminasen de nuevo que tampoco estaría mal en la misma capilla de la imagen titular cuando entrase y se rezarán en la catedral tres o cuatro estaciones centrales que yo esta vez lo he visto quizás con un ritmo bien es verdad que más adecuado que en otras ocasiones se rezaba y se andaba y no había también como otras veces que ha habido unos parones excesivos dentro de las naves catedralicias que eso es también un poco lo que también hacía como en algunas ocasiones hemos visto y yo comentaba antes que a lo mejor las personas pudiesen echar lamas de la cuenta o se distrayesen yo me parece que las cosas tienen que tener su ritmo gusto y yo creo repito por las varias estaciones que he tenido ocasión de escuchar en la catedral que habían encontrado un ritmo óptimo para el desarrollo pero insisto yo ya he manifestado en varias ocasiones que mi ideal sería que precisamente en ese traslado se rezaran varias oraciones y que no solamente pudieran rezar materialmente quienes están dentro de las bóvedas de la catedral sino hermanos que por cercanía al templo y que por otras circunstancias no puedan llegar hasta la catedral rezasen con su Cristo alguna estación bueno pues buena prueba de la velocidad o el ritmo buen ritmo que tú comentas es que cuando le hemos dado paso a Peña a las nueve y un minuto ha sido a las nueve y un minuto recién empezado el programa y va por la estación número doce o sea está ya terminando el resuelo de Vía Crucis pero voy a una más y el Vía Crucis desde la Casa Pilato al templete de la Cruz Campo al humilladero de la Cruz Campo que están además las catorce estaciones allí puestas ¿os cuadraría? ¿os gustaría? Pepe Bienvelo y no yo pienso yo pienso es cuestión de gusto claro eso está muleo de Rian eso que dice no no pues no es eso que dice bien ventono de broma es una gran certeza es decir ese tipo de Vía Crucis solo podría realizar alguna hermandad muy cercana a la Casa de Pilato cuyo regreso fuera también breve sería impensable que la inmensa mayoría de las cofradías de Sevilla tuvieran que hacer y piensen cualquiera de la cofradía de Bienve o la mía que venimos desde un extremo de Triana que tuviéramos que ir hasta la plaza de Zurbarán a empezar allí acabáramos en Luis Montoto y tuviéramos que volver otra vez a nuestro templo yo creo que eso sería ya un recorrido excesivo entonces yo creo que las cosas tienen su justa medida pero al Cristo el de San Pablo abandono si le vendría mejor bueno pero también tendría que tener un buen trayecto de ida no mira la idea tuya la mejor para cualquier tipo de efeméride o cualquier de manera extraordinaria circunstancial no la veo mal yo de todas maneras al hilo de lo que le preguntabas antes a Manolo yo recuerdo que el año pasado se injundió de manera muy muy superior a como se había hecho el Villacruz y que no era descartable pues este año no había dudas amigo como siempre es verdad que estuvo el Cristo de la Corona quieto en el altar muchas críticas pero quiero decir que los responsables los responsables lo pusieron por la nube pero porque yo creo por eso digo perdona Manolo a lo que iba es se tiene el formato habitual que es el de ahora se hizo el año pasado de manera extraordinaria por las circunstancias que no había otra posibilidad porque no ponerle el modelo que dice Manolo de que se hagan las estaciones o algunas estaciones pero yo creo perdona un inciso 15 segundos que tiene toda la razón Pepe Ancan lo que está diciendo porque aquel modelo de Villacruz y había muchas voces que lo intentaron para que se quedase lo que pasa que después el pueblo de Sevilla como casi siempre han vendado la plana bueno pues llega el momento de la Ikeo hoy lo pone Pepe Gómez Palas buenas noches Paco y amigos de Cruz de Guía ni la sorprendente estampa de una calle San Jacinto a rebosar a la espera del traslado de los titulares de la estrella a la parroquia del mismo nombre ni la sobrecogedora imagen de Jesús Nazareno de Santiponce conquistando entre antorchas el anfiteatro de Itálica para recordarnos a todos que la historia más grande jamás contada sucedió bajo dominación romana para mí la foto más conmovedora que nos ha dejado este primer fin de semana de cuaresma ha sido la de esos niños de los estudiantes trasladando una bambalina del paso de la Virgen de la Angustia por el empedrado de la lonja universitaria pocas imágenes pueden representar mejor el renacer de la fiesta tras dos años sin cofradías que las de esta cantera de la cofradía universitaria limpiando plata en la esplanada trasera de la capilla universitaria dibujando y coloreando a sus titulares o modelando nazarenos de plastilina entre las paredes de una casa hermandad rebosante de fotos en blanco y negro de la época fundacional de la hermandad universitaria pasado presente y futuro de la semana santa representados en una estampa la transmisión de la fe de generación en generación captada en una instantánea la de esos niños que imitando a los mayores se afanan en trasladar una bambalina la del paso de palio de su cofradía y cuantos detalles como estos nos quedan que disfrutar volvemos mañana señores buenas noches a todos gracias mañana vuelve Cruz de Guía a las 9 no lo perdáis ¡Gracias! ¡Gracias!